por eso es el empate 1 1 continuamos a la vuelta de 3 1 2 3 ok esto está todavía aún emocionante y hoy hoy la médica no se la pasan llevando pero casi no para chicas hoy 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 quita se ha metido que tú se ha metido le golpeó un golpe alto o sea en la boca y por eso el marcador se va de choco choco yo 2 a 1 ok siguiente chicas lo que es hubiera seguido sapo la regate papá cabal hombre que hombre para todos nos regresa ok vea me está y vea me está jocelyn jocelyn versus dale es hermano a chile ok o dalis versus jocelyn Oh, Dalis versus Jocelyn. ¿Quién se la pone a Jocelyn? No sé, no sé, no sé, ahí vean cómo la tiene la Odalis, así como la tiene la Odalis. Esta está muy al aire, esta está muy al aire. Vaya, estamos ready, una enferma versus la otra enferma, a la cuenta de mente. 1, 2 y 3. Se va, ah, vaya, agárrense pues, agárrense pues. 1, 2 y 3. No importa, Aniel, zóquela, zóquela. Si caen nomás, pero tejense la cabeza y no caer con la cabeza. Eso, lucha, lucha. Lucha por su vida. Cuidado que no es 1 a 0. Vamos 1 a 0. Vamos, Jocelyn. Vamos, Jocelyn. Vamos, Jocelyn. Se pueden soltar si quieren. No necesidad que tienen espalas, llegan así todo el tiempo. Vamos, Jocelyn. Vamos, Jocelyn. Vamos, Jocelyn. y siempre gana la segunda no no tengo gracias vamos que está emocionante casi se la agarra pero no casi casi pero en él y casi casi levanta la patota pero no es cierto y tira vamos 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 esto está 11 recuerden que esto es un juego no vaya a terminar peleando que esto es un juego es cierto que hay 75 de premio pero tampoco se enoje recuerden que dice el dicho la que se nunca pierde la cabeza le duele a jocelyn pero aún así está luchando con media cabeza y medio riñón no digo por si alguna vez esto está todavía uno por uno señoras y señores esto está como la final del mundial como reñida no cuando muerto está en una caja bambam nada más mal cortó a nadie eso está emocionante y hoy hoy la taca la taca la taca ataque arriba la segunda en la red fría también ya me pasó ya la tembloré démosle 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 tope la audales tope la audales uy casi la agarra casi 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 esto está reñido 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 hoy sí hoy sí ahora sí la taparon la taparon uy uy no no la que explote la que explote primero la que explote primero a la que explote primero levántate a darle y gana la jocelyn estuvo reñido hasta se movía y en la panza de aquellas hombres yo dije yo dije cuando me caí la besi ya me pegó tres hijos el hijo me agarró ya sé cuántos hijos te iba a pegar la besi pues la el hombre es pay y conchuga todo pollo pollo es así para mucho de la pierde la calavera le quiero quitar la calavera pero aquí ok siguiente y pollo voy a pedir de nutella en bambam riquísimo pero mire esto está bien divertido y más seguido el que vaya perdiendo que lo vayamos agarrando a la cuenta de 33 1 a 0 me acuerdo cuando a mí me tocó eso con nano y a menos me violaba ahora la técnica debajo del estómago la boca del estómago esto sí está rendido apretadito yo me sentía privilegiada de la guerrera pero está lesionada la pata le digo más caliente no siente porque yo voy a darse la mano opcional y pollo después de zafar y luchar aquí en la boca del estómago rodillazo en la boca del estómago y el sugar ya no hubiera ya no hay más pita y dando gracias a Dios que no le tocó comer aquí está un otro primera victoria condundente 2 a 0 con pollo 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 mexicana quiere poder jugar verdad no sé si son bichas estas pero son de los bichos son de más poquitos son menos puestas aquí está este si hermano me dijo yo me lo comí a la fuerza aquí está este la contrincante número hembra es Abby 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 Abby